Estos son los especímenes espectadores que nos acompañan en lo que puede llamarse un paseo a los pozos en San José de Guaviare. Este es el perro cazador de la zona. Muy feroz. Por otro lado, vemos al Capax de Guaviare, quien nos va a hacer una demostración de la natación artística que casi desborda el pozo. Por otro lado, observen por favor la cara de pánico de la niña que no puede creer que ese hombre casi la mata saltándole encima. El Capax criollo de aquí de San José de Guaviare nos tiene preparado ahora otro salto mortal. Vamos a esperar. Se está alistando, está escalando la roca. Se alista. Se emberraca porque las morsas, los mamíferos bastante exclusivos de esta zona no lo dejan saltar. Ya se ubicó en una roca donde él cree que lo puede hacer y ahí va. Muy bien. Lo ha logrado. Observemos por favor la cara de la morsa que no entiende muy bien qué es lo que está pasando. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Y Capax está feliz. ¿Morsa? Capax. Capax. Lleno de testosterona por su logro. Comparte con un señor. Esto no es un accidente sanitario, simplemente se cayó de la moto. Observen que al costado también tiene barro. Barro. ¿Has visto lo que hubo la de Mocas del Mar? Va a caer más tarde. Y eso es todo en este paradisiaco lugar. Los pozos en San José del Guaviare. Donde nadie viene. Y la verdad es una delicia que así sea. Sería un poco inmamable que esto estuviera lleno de gente. Y no me imagino la revista Jet Set sacando fotos aquí de personajes como este. Este vendría siendo aquí en Jean-Claude Vesudo. En San José del Guaviare no creo. ¡Oh, otro perro! Bueno, esto fue todo por hoy el reportaje. Este es Raúl, nuestro guía, que ha sido un bacán. Y por el momento es todo. ¡Chao!